Mi cagallo de madera, mi juguete más solito Se le ha ganado mi vida, sin que no me canto a ti La la la, la la la, la 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 la, la 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 la, la la la, el jueguito va a empezar Mi cagallo de madera, mi juguete más bonita Se le ha dañado la banda, sin como mi caballito La vera corrió, mi juguete más solito El Señor como a curar, bailamos este ruido Atención a los brazos, caravantes y un equipo Vamos todos a mirar, como nuestro caballito Vamos todos a mirar, como nuestro caballito Oh, le, 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 le cojo a mi caballito Se cojo, se cojo, se cojo a mi caballito Camino, 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 camino a mi caballito ¡Galopo, galopo, galopo a mi caballito! ¡Galopo, galopo, galopo a mi caballito! de este jueguito calopando vamos ya invitarte al caballito como lo dice el caballero lo hacemos con las manitos ya corrió ya corrió ya corrió mi caballito ya miró ya miró ya miró mi caballito ya se miró mi caballito se miró se miró mi caballito ya cansado mi caballito Ha cerrado sus ojitos, vamos todos a rubiarlo, se murió mi caballito.